Música Debes saber como suena el mundo, debes aprender cuando late el corazón Ríos de sangre en un segundo, tiñen de rojo todo alrededor No, no, no es una elección, no, 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 es una elección para vos Es el sonido de un himno profundo, el tiempo quieto como el de un reloj Una lluvia de niños que caen dormidos sobre el heno en un establo No, 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 no es una elección, no, 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 es una elección para vos Música Un sacrificio en el pozo del olvido, distraídos en el reflejo De nuestras caras en el agua del estanque Música Música